Rosalía y Raúl Alejandro rompen su relación después de tres años. Hace pocas horas, los artistas urbanos Rosalía y Raúl Alejandro le pusieron fin a su compromiso luego de tres años de relación y a solo pocos meses de haberse comprometido para lo que para muchos era la boda más esperada del siglo. Esto lo sabemos de acuerdo a lo revelado por la revista People. Pero, ¿qué sucedió entre estos dos para que decidieran terminar? ¿Acaso hay algo que no nos han dicho? Todo esto y mucho más vamos a descubrirlo en este video, donde te contaremos todo, absolutamente todo lo más relevante, que a propósito de este escándalo apenas comienza. ¿Estás listo? Muy bien, entonces no esperemos más y de una vez comencemos. Pero antes, recuerda que si quieres conocer todo lo mejor sobre el mundo de la farándula en general, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video. Ah, y quédate hasta el final que el tema se pone muy interesante. Dicho esto, vamos con el tema. Hace poco, en un más que sorpresivo reportaje, la revista People anunció en exclusiva que la cantante española Rosalía y el puertorriqueño Raúl Alejandro habrían puesto punto final a su relación tras tres años juntos. En el propio artículo, el medio asegura que los artistas han acordado poner a su compromiso a pesar del amor y respeto que se tienen. Recordemos que la pareja se conoció en la ceremonia de los Latin Grammy 2019. Desde ahí empezaron a intercambiar varios mensajes a través de las redes sociales, pero se hizo pública su relación por allá en septiembre de 2021, tras varias semanas de rumores en los que quisieron mantener su romance de forma privada. Pero esto no es todo, ya que tan solo en marzo de este año, la pareja anunció su compromiso cuando lanzaron el videoclip de Beso, una de sus tres colaboraciones del EPRR para celebrar su tercer aniversario, donde la de San Steve Cerrobirs enseñaba su anillo de compromiso entre emotivas lágrimas. Posteriormente, en mayo de este 2023, ambos se presentaron en el medio Juque España para hablar de su compromiso. Respondieron preguntas sobre cuántos se conocen el uno al otro, y allí también comentaron que en esta etapa de su vida estaban muy emocionados. Pero entonces, si todo estaba tan bien, ¿qué pasó? Pues, como sabemos, el boricu y la española formaron una de las parejas más mediáticas de los últimos años, y que siempre expresaban su amor y cariño mediante vídeos, historias y fotografías en sus redes sociales. Sin embargo, las alarmas comenzaron a sonar cuando Rosalía terminó su gira mundial Motomami y publicó un mensaje en su cuenta de Instagram agradeciendo a todo su equipo fanáticos. Sin embargo, el gran ausente en su escrito fue su novio Rago Alejandro. Sin embargo, de acuerdo al medio internacional, quien tuvo contacto con fuentes cercanas a la pareja, Rosalía y Rago Alejandro terminaron por mutuo acuerdo. Resaltaron que ambos se tienen mucho amor y respeto, pero la convivencia habría afectado la continuidad de su relación. Por ahora, ninguno de los dos ha comentado los detalles detrás de esta decisión, así como tampoco han confirmado o desmentido los reportes. Sin embargo, el intérprete de Despecha envió un mensaje a través de sus historias que podría estar relacionado con el fin de esta etapa. Rosalía parece estar sobrellevando la ola de mensajes y preguntas desde París, en donde culminó la gira Motomami esta semana. Y fue aquí donde en medio de imágenes casuales de su día a día, destaca una extraña publicación de un paintball viral a punto de iniciar entre los píxeles muy al estilo de los noventas. Se puede leer en inglés, Mi corazón es un archivo de cosas que he amado. Cosa que según muchos expertos, es una referencia al fin de su relación y cómo terminó en buenos términos, por lo que ella solo guardará los momentos bonitos y olvidará aquello que no le genere felicidad. Pero, ¿tú qué dices? A todo esto, ¿qué está haciendo Raúl Alejandro? Esa es otra historia que ya te la voy a contar. Pero antes de continuar, recuerda que si quieres conocer todo lo mejor sobre el mundo de la farándula en general, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevo vídeo. Ah, y quédate hasta el final porque esto apenas empieza a ponerse bueno. Dicho esto, sigamos con el tema. Retomando el tema, por su lado, el intérprete de Te Felicito se encuentra en su país natal, Puerto Rico, compartiendo sus días de descanso con su familia y la gran ausente nuevamente es la española, a pesar de que se encuentra libre ya que acaba de culminar su gira musical. Raúl mediante su cuenta de Twitter indicó que tras una pausa en su carrera, se preparará para retomar su actividad musical. Lleva un tiempo en casa pero ya toca activarnos, escribió. Pero la gran noticia es que la semana pasada, Raúl Alejandro fue captado junto a Shakira tras los premios Juventud que se celebraron en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, en la isla de Puerto Rico. Raúl y Shakira se escaparon a un río junto a sus hijos, Milan y Sasha, pero sin Rosalía, algo que hace que la noticia de una posible ruptura coja todavía más fuerza. Sin embargo, cabe recordar que los dos son grandes amigos y se unieron aún más en 2022 cuando lanzaron la exitosa canción Te Felicito con la que Shakira iniciaba la serie de temas con referencia a su separación de Gerard Piqué, por lo que habría que descartar cualquier rumor de amoríos entre ambos. Además, por lo que sabemos, Shakira se encuentra en Miami junto con sus dos hijos y atendiendo sus problemas fiscales. Finalmente, las alarmas han saltado en redes sociales, dando pie a diferentes especulaciones y reacciones. Muchos de ellos repetían la misma frase. Rosalía y Raúl terminaron, yo no sé si creer en el amor. Otros no comprenden cómo después de haber sacado el álbum juntos, pueden haber roto. Rosalía y Raúl no pudieron haber terminado su relación después de haber escrito esta joya, afirman. Además, Twitter se ha llenado de memes, algunos haciendo alusión a una de las películas más taquilleras del momento, Barbie, donde se puede ver a su protagonista, Margot Robbie, sentada en un árbol mientras llora. Junto a la imagen, escribe, ¿cómo que Rosalía y Raúl no se van a casar? Y por su parte, los más seguidores de la pareja han recordado incluso algunas de las frases que dijeron en sus entrevistas. No puede ser lo de Rosalía y Raúl si ella dijo que había vuelto a creer en los hombres porque él no tenía miedo de amar y ser amado. Mientras tanto, otros bromean con frases como, ni la separación de mis papás me dolió tanto como la de Rosalía y Raúl Alejandro. Ya no hay buenos días, solo hay días. ¿Y alguien más está viviendo la ruptura de Rosalía como si me hubieran dejado a mí? Recordemos que esta pareja era sumamente querida y admirada por los fans, pues ambos expresaban su amor constantemente de forma bastante carismática, por lo que a muchos en serio les duele la ruptura. Yo lo único que no espero es que esto vaya a pasar a mayores, y es que la última vez que un catalán y un latino terminaron, ya sabemos todo lo que pasó, ¿verdad Shakira y Piqué? Yo solo espero que la próxima sesión de Visa Rap no sea de Rosalía, porque ahí sí todos nos vamos a preocupar. Pero bueno, lo positivo para ti es que nosotros siempre estaremos aquí para hacerte vivir las mejores noticias del mundo de la farándula, por lo que si quieres mantenerte al tanto, suscríbete, activa la campanita y está muy atento a nuevo contenido. Pero espera, tranquilo, y no te vayas aún que aún te toca a ti darnos tu opinión sobre el tema. Cuéntanos, ¿qué tanto te dolió esta ruptura? ¿Crees que la motomami y el puertorriqueño puedan volver a estar juntos? Dinos en los comentarios que nos encantaría leerte en un momento. Y bueno amigos, eso es todo por hoy, ya sabes que si el video te ha gustado dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para ayudarnos a traer las mejores celebridades a tu pantalla. Hasta la próxima.